Muy buenas tardes, una semana más en GastroNavarra les traemos una propuesta... ...y esta vez un tanto especial, Nacho, ¿qué vamos a cocinar hoy? Pues vamos a cocinar manzanas, vamos a hacer una tarta tatín... Pero ya las tenemos cortaditas... Las tenemos cortadas porque esta mañana hemos ido al huerto... ...el vecino nos había robado el agua de regar nuestras alcachofas... ...y tenía un manzano ahí mirándome que digo, esta es la nuestra... ¿Le has quitado las manzanas al vecino? Sí, lo único que no sabemos es qué variedad es... ...yo creo que es una reineta, están buenísimas, ¿eh? También, vecino, tienes unas manzanas espectaculares... La semana que viene, cuando nos diga el vecino qué manzanas son, ya diremos, ¿no? Pero vale cualquier manzana para esta receta... En principio, valdría cualquiera porque la tarta está brutal... ...es una cosa muy sencilla, son tres ingredientes... ...que lleva un azúcar tostado, la manzana, hojaldre y ya... ...y acompañaríamos con una salsa agria que no la vamos ni a poner porque vamos a enseñar la tatín... Y para hacerlo todo, nuestro aceite navarro dulzante que nos acompaña cada semana en cada receta... En este caso, la tarta tatín nunca lleva aceite de oliva, pero nosotros se lo ponemos... Porque somos navarros con nuestras manzanas navarras, nuestro aceite navarro... ...los franceses, una receta francesa, hay algunas variedades, variantes de la tatín que le ponen unos dados de mantequilla... ...pero nosotros teniendo nuestro aceite ecológico, le vamos a tirar... ...vamos a hacer un tofe con aceite de oliva y va a quedar espectacular... No tengo ninguna duda, nuestro aceite siempre en nuestros platos... Nacho, pues a ver, la manzana cortadita, ¿cómo continuamos? Tenemos la manzana, la hemos cortado en cuartos, como veis, esto es, aquí faltaría un cuarto... ...y hay que cortarla en trozos grandes para hornear y lo que vamos a hacer es hacer un caramelo... ...vamos a empezar haciendo un caramelo... Echamos el azúcar, ¿no? Bien de... ...haríamos la base del caramelo, así estaría bien, igual un poquito más... Decirte que llevo sin hacer una tatín unos 10 años, hoy va a ser el día... Te la estás aquí jugando, Nacho, para la tele, ¿eh? La vamos a jugar, pero bien... Vamos a tirar un poquito de zumo de limón, el que no quiero pepitas... Esto lo hacemos con el fuego alto, ¿no? Fuego alto, hay que hacer un caramelo... Cuando empiece a tostar el caramelo, el zumo de limón nos aporta la acidez correspondiente al caramelo... ...por su amargor que tiene y por otro lado no le deja... ¿Están quieres? Estaría bien, así. No le deja al caramelo que haga pelotas, el acidez le da al caramelo... ...pues para que no te salgan pelotas cuando se haga, pero un poquito de zumo de limón... ...partiría igual con un poquito de agua para que salga todo homogéneo, que no haría falta, ¿eh? Pero en este caso le voy a tirar un poquito de agua para que sea todo homogéneo... ...y vamos a hacer un caramelo. La idea del caramelo no se toca. Esto que estoy haciendo yo es porque llevo cinco años sin hacer patatín. Pero según los buenos pasteleros el caramelo no se toca. ¿Y esto cuánto tarda en hacerse? Reduciría el agua y empezaría a tostarse homogéneamente y cuando tengo el color ámbar pertinente... ...que vemos un color bonito, empezaríamos a poner la manzana. Nada, le he puesto un poquito de agua al caramelo para que empiece, porque si no empezaría a quemarse por las aristas... ...no sé qué y queremos que vaya todo el tostado y todo el caramelo muy homogéneo. Muy bien. Mientras tanto... Podríamos ir haciendo el hojaldre. Podemos hacer el hojaldre. Voy a secar esto bien. Secaríamos esto bien. Le vamos a tirar un poquito de harina. Tenemos por aquí un hojaldre que lo podéis comprar en cualquier superficie o en el supermercado. Este es casero. Veis la consistencia de un hojaldre. Tenemos una pastelería aquí al lado que nos hace un hojaldre hecho a mano, casero. Brutal. Nada, lo estiraría un poco, quitaría los rebordes. Estos rebordes así, un poco secos. Y luego lo vamos a aplanar con un rodillo que todos tenemos en casa. Este, ¿no? Eso es. Este es el rodillo que no encontramos nunca en casa y todos tenemos en casa un rodillo de estos. Estos son recursos, ¿eh? Son recursos. Son recursos para casa, para que nadie diga que no tiene ni materiales ni ingredientes para hacer esta receta. Así es. Lo extendemos un poco. Voy a echar un ojo a nuestro caramelo, que va perfecto ya, ¿eh? Esta tarta es brutal, a mí me encanta. Hace cinco o seis años, hacía todos los días dos de estas para una partida de postres. Pero nunca más he vuelto a hacer, así que no la vamos a jugar. No la vamos a jugar. Yo tengo plena confianza, ya sabes. En que vaya a quedar bien, ¿no? En que vaya a quedar perfecta. Vale. Voy a estirar un poquito más. Con las manzanas del vecino. Las manzanas del vecino. Para que no se le ocurra otra vez quitarle el agua a mis alcachofas. O se quedará otro año sin comer manzanas. La ley del huerto. Aquí estamos el exceso de harina, ¿no? Exceso de harina fuera. Se lo podemos quitar con un pincel, con la mano, como queráis. O sea, a partir de aquí, niños fuera, es peligroso. Sí, yo también fuera. Yo aquí te dejo ya... Buah, yo no tengo miedo a las cosas peligrosas. Así que debería ponerme gafas, guantes, porque es muy probable que me queme. Vale. Ahora apagaríamos. Lo tendríamos el color ámbar que estamos buscando. Huele a tostado. Huele, huele. Y ya vemos el color y todo cómo ha cambiado. Vamos a tirar un poquito de aceite de oliva, que es nuestro momento. Añadimos nuestro aceite urzante, nuestro aceite navarro. Avisamos a los franceses que cierren los ojos. Estamos con una tatín suya, tirando aceite de oliva navarro. Vamos a hacer un tofe con aceite de oliva. Una tatín navarrizada. Navarrizada. Con nuestro aceite psicológico. Y vamos a meter bien de... Esto es lo peligroso. Ir metiendo la manzana. Meter un dedo ahí adentro. Muy peligroso. Cuidado que yo no voy a saber acabar la receta, Nacho. ¿Cómo te quedas sin manos? No, no hay problema. Yo termino aquí la faena como José Tomás. Desalorientado como sea. Y podemos hacer un dibujo con las manzanas, pero viendo la peligrosidad del asunto, pues nos diría que metierais la mano y demás. No, tampoco quiero que la metas tú, ¿eh? No, no, no. Que haga el dibujo lo que tenga que hacer. Eso es. Por ejemplo, esas que están de media vuelta, pues por su cuenta. Pero bien de... Pero bien de... Parecía que no iban a entrar, ¿eh? No daba, ¿eh? Porque iban a entrar todas. Ya. Voy a levantar una que hay ahí para meter todas. Una que tengo aquí, eso es. Y esta para adentro, y esta para adentro. Para que quede la tatín bien levantada y con una estructura un poco más bonita en vez de descachada, de falta meterle a la sartén bien de manzana. Bien de... Así. Hemos apagado el fuego para hacer esto, pero sigue bastante caliente todo, ¿eh? Sí. Hasta que baje de temperatura. Vale. Tendríamos por aquí el hojadre, sartén, todo bien. Hemos metido el aceite de oliva dentro de nuestra receta, que cierren los ojos los franceses. Y ahora... Y ahora nada, vamos a levantar el hojaldre. Levantamos el hojaldre. Lo ponemos dentro de la tatín. Por encima. Quitamos el exceso de harina. Oye, ¿sabes a qué película me está recordando esta tarta, Nacho? ¿A quién? A Blancanieves. ¿A Blancanieves? Está siendo como Blancanieves. ¿Hacía tartas con manzana? Sí. ¿Esa no se la comía el lobo? Blancanieves, ¿qué hacía? ¿Le daba un beso y se despertaba? Sí, sí, sí. Pues luego le daremos un beso. Nada, para cortar, pues eso, con nuestro súper rodillo, cogeríamos el canto de la sartén, lo pasaríamos tal que así. El exceso, yo no lo tiraría, lo haría en una pelota y volvería a utilizar este hojaldre. Lo podéis hacer también con la mano. Y de aquí, al horno, la vamos a meter esto. ¿La metemos al horno cuánto tiempo? Pues 18 minutos a 200 grados. Vamos a jugar a ver cómo queda. Pues vamos a meterla rápido porque yo ya quiero ver el resultado y sobre todo probarlo. Venga pues. Venga. ¿Lo tenemos? ¡Lo tenemos! Aquí tenemos la tatín, después de 5 años hemos hecho otra. Menuda pinta. Buah, a ver cómo queda. Menuda pinta. La pinta es bien buena. Ahora viene lo difícil, ¿no? Es un poco crujiente, bien, hemos horneado el hojaldre en la medida justa, se han cocinado las manzanas a la par y hay que tener cuidado con esto porque sigue quemando, sigue siendo muy peligroso. Yo me sigo manteniendo al margen y te dejo a ti. Nada, pondríamos un plato, vamos a escachar un poquito el hojaldre, quitaríamos igual el exceso de agua que pueda tener, lo vamos a quitar aquí en la bandejita esta, porque se ha juntado el caramelo con el agua de la manzana y eso que hemos utilizado unas manzanas de pocas cosas, siempre le dejaría un poquito y vamos a terminar con nuestra ovea, a ver cómo queda esto, esto es una incógnita. Dale la vuelta y lo vemos. Vamos a ver. A ver. Madre mía, ¿será posible? Menuda pinta. ¿Será posible? Vamos. Pues chicos, por nuestros grandes vecinos, porque vamos a tirarle un poquitico, a mí le tiraría un poquito de sal también, pero esto como si no hubiera mañana, que se entreen los franceses, tanta mantequilla ni tanta historia, porque... Tatatatatín, tatatatatín, para todos ustedes, tatán, tatín. Cabachos, estas manzanas son navarras y el aceite también. Cabachos, 세z COTACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC